Esto que viene parece un aviso de vinos, pero solo es el tema central de una reunión que comenzó con un torneo de golf en el campo de Newman en Benavides. Los directivos de Circus, un Malbec roble muy interesante, fue el eje de una luminosa tarde, brindaron luego de varios hoyos en un clima de compraternidad. En medio de este distendido ambiente, Perspectiva Bonaerense dialogó con un invitado de lujo, Tanguero él. Me refiero al negro de la vida. Vos sos ciudadano del mundo, te he visto en tantos lugares tan bien recibidos. ¿Qué sentís a esta altura de la vida con esto que estás viviendo? Una gran satisfacción, realmente una cosa plena, es algo que uno piensa, es decir, bueno, no pasó en vano, no ha sido en vano todo lo que hice, lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, y porque estoy, digamos, beneficiado por el cariño, el afecto de la gente, obviamente el respeto por sobre todas las cosas, y bueno, y eso creo que es el mejor premio que alguien pueda recibir después de 60 años de estar relacionado con la música, ¿no? Como estoy yo. Y bueno, y eso, además, este oficio mío de cantar y todo ese tipo de cosas me ha templado como individuo, me ha hecho conocer lugares, he superado de pronto muchas cosas gracias a esta profesión, he conocido muchísima gente muy importante de la cual me he nutrido, también como para crecer intelectualmente, o sea, yo le debo todo a esta profesión y gracias a Dios, la gente también me lo hace sentir, ¿no? Ese respeto, porque no nos olvidemos que 60 años de trabajo, yo le he cantado a varias generaciones, muchos de ellos yo me encuentro, por ejemplo, y me cuentan que en algún momento, en algún baile, en algún lugar se conocieron ellos como novios y luego como matrimonio y luego tuvieron los hijos y ahora tienen nietos y de pronto yo estaba metido en medio de esa historia, ¿no? Y yo creo que eso es maravilloso eso. Hasta rompiste un molde, un molde que en un tiempo, vos estás hablando de 60 años, en un tiempo en el que la gente iba para bailar, cuando salías, la gente paraba de bailar para escucharte. Sí, 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 esa fue una... A pesar de que no viví la época de oro, pero sí viví un poquito la última parte de lo que era el tango, sobre todo cuando estuve con Héctor Varela, que fue en el 57, donde sí, ya en ese momento las figuras, digamos, así convocantes, y las que traían todas las chicas y los jóvenes a los bailes donde había orquestas típicas, eran los cantores, ¿no? Entonces teníamos esa prioridad con el público y con la gente, que era muy grato para nosotros. Imagínate, yo tenía, en esa época tenía 20 años, yo debuté con 18 años en Radio del Mundo, y fui con Varela a los 20 años donde conocí, por ejemplo, los clubes más importantes, todos los clubes que... Buenos Aires se nutría con la música de tango y en el cual se llenaban de 5, 6, 7 mil, 10 mil personas por baile, ¿no? Los carnavales. Los carnavales eran maravillosos, eran maravillosos porque se vivía de otra manera, la gente se divertía en serio, sin lugar a dudas. No sé si fue mejor, si esto es mejor, si esto es peor, pero esa época era muy linda. Como remate de toda esa vida vivida, hoy te das el gusto que el médico te dice camine, camine y acá lo haces. Y sí, yo creo que eso es eso, eso es fundamental para nosotros, sobre todo para mí que yo necesito tener aire para poder expresarme con ello a través de... con la voz, ¿no? O sea que para mí es importante tener aire. Y bueno, esto es una forma también de mejorarme físicamente y a su vez divertirme y pasarla bien con mis amigos. Además de tener un atractivo que nunca se le da a mucha gente, que no se te cayó el pelo casi. No, a ver, bueno, eso son pequeños detalles que uno tiene la suerte. Pero dicen que con un poco de frente, con menos pelos, es más inteligente. ¿Dicen? Sí, dicen. ¿En los hechos? Yo prefiero serme más burro que... ¿Y mantener la línea? Sí. Un placer. Un gusto para mí. No, gracias a ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Vení, volá, vení. La, 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 la. Y si estamos con empresarios viñateros, ¿qué mejor que dialogar con el gerente general de Fincas Carcassonne? Raúl Bordoni. La nota. En la cuarta Copa Circus que hace Scorigüela, vienen clientes, amigos. Y lo importante no es quién gana el torneo, sino lo bien que la pasamos. Porque después de esto quedan las anécdotas para contar y qué sé yo. Así que es muy lindo, muy divertido. Nos olvidamos. Los únicos que tuvieron bravos fueron los mosquitos. Bueno, pero esto es parte de todo un esquema, ¿no? Después de todo, si no está el mosquito, ¿de qué nos quejamos? Es parte del juego. Claro. Bueno, de todas maneras, Bordoni, siento como que en este momento el Circus reúne, como decía muy bien, a una cantidad de amigos que en otro momento, por quehaceres de cada uno, están dispersos y cuesta aunarlos, ¿no? Claro. Claro, lo que pasa es que un torneo de gol, por lo general, ya es un día de semana. Entonces, un día de corte, digamos, un día de relax. Y si bien cuesta un poco, todos hacen el esfuerzo por venir, porque te vuelvo a repetir, es un momento muy agradable. Recién decías corte, digo, tendremos que en el corte en el vino también. ¿Cómo es el Circus? El Circus Roble es un vino varietal de tres variedades. Es una Malbec, uno Cirac y un blanco Cabernet Sauvignon. Y un blanco que es Chardonnay. Son cuatro productos de línea que, bueno, hace un año que los sacamos y realmente funcionan muy bien. ¿Es el mimado el Coriguela hoy? Hoy, por hoy sí, es el mimado, porque es el último de la familia y el que más rápido empezó a levantar vuelo. Por supuesto que nuestro producto insignia es Carcasones, ¿no? Claro, claro. Por eso decía, ¿cómo lo dejamos al lado? No, casualmente hace poco se le entregó a los presidentes de Luna Sur, en Mendoza, donde tuvieron la reunión anual, un blen del viejo Carcasones que tomaba el general Perón ayer en el año 46, 47. El mismo blen se le entregó una botella a cada uno de los presidentes para que lleven como recuerdo. Y ese blen está marcando no solo una época, sino un momento en el que el Carcasones en la mesa era un lujo. Bueno, por supuesto. Lo que ocurre es que también van cambiando las generaciones. Hoy nosotros nos encontramos con los denominados vinos finos de alta gama, como es Corigüela Gascon y algunos más, que son productos que si bien son caros, tienen tratamiento de un año en barrica. Bueno, todo eso en la década del 40 y del 50 no existía. Lo que pasa es que nos vamos transformando como se va transformando el mundo. La industria cada vez va mejorando más. El Malbec, por ejemplo, es el producto más deseado en Europa de la Argentina. Es un líder absoluto. Pero acá entre los argentinos también se ha popularizado muchísimo. Sí, sí, sí. Pero la exportación gira alrededor del Malbec. ¿Proporciones, por ejemplo, cómo? Y de 60, 70 a 30. A 30, un montón. Del resto. Del resto. Del resto, sí, sí, sí. Sí, sí, en el mundo el Malbec argentino es muy reconocido. Y cada vez se hace famoso. Por eso que es importante que, sobre todo las autoridades del gobierno, le vayan dando un poco más de ayuda a todo lo que es exportación. Porque yo siempre digo que cuando hay una botella de un vino argentino en cualquier restaurante del mundo, es como una banderita que nos distingue a nosotros como argentinos. Vení, volá, vení. La, 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 la. Es la que te da, la, 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 la...